Un orgullo de recibir esto, la verdad, que me sorprendieron ayer a la mañana con este hermoso premio. La verdad que venía comprando rifa tras rifa y bueno, junto a mi hija, con la segunda cuota, vengo a sacar este premio. Estábamos en un grupo de compañeros donde trabajo y me interesó porque yo digo, nunca compré la rifa de los bomberos, verdad, nunca la había comprado. Y yo digo, dan tanta ayuda, tanto que como uno, laburante, ¿no? Y le digo a mi hija, vamos a comprarlo, ¿a vos te parece? Sí, lo vamos a comprar. Así que bueno, fue esa la decisión, contacté el cobrador que va a la casa de mi hija a cobrar y bueno, y acá tengo el orgullo y el premio. ¿Y este premio ya tiene un destino? ¿Ya sabés en qué lo vas a utilizar? Sí, yo estoy moderando mi casa, así que está destinado eso y bueno, vamos mitad y mitad con mi hija. Tengo que comprar materiales, como para, sí, tengo que comprar chapa, o sea, acomodar un poquito mi casa. Ya la vengo acomodando, pero esto me termina de completar lo poco que me queda. No, la verdad que no sé qué es lo que va a hacer su parte mi hija, pero bueno, también está levantando ella su casita, así que creería que la va a destinar también para eso.